Queda, se queda, se queda ahí, porque el pueblo lo pide, sí, que siga Luis. El Partido Revolucionario Moderno invita a toda su militancia, amigos y simpatizantes del próximo síndico, Tony Yello, el hombre del veinticuatro, de su vice síndica Jenny Ibaez y sus regidores, el primo del campo, Lidia de los Santos y Yendri Sánchez, a la presentación y juramentación del comando de campaña a efectuarse este sábado 2 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en el local del partido. Los esperamos. Luis, cuatro más, con Tony Yello, ¡vamos a ganar!